Esta noche está en la voz y el pensamiento de Ricardo Alemán. Ricardo, ¿cómo estás? Te escuchamos. Buenas noches. Gracias, Carlos. Como sabe tu audiencia, en la mañana de ayer un juez federal fue asesinado junto con su esposa al salir de su casa allí en Colima. Se trata de un caso extremadamente grave, ya que el juzgador estuvo encargado del proceso penal que llevó a la extradición de un criminal al que apodan como el Menchito. Por los antecedentes, bueno, pues parece que se trata de una venganza o todo indica que pudiera ser una venganza. Sin embargo, no se puede dejar pasar que por instrucción presidencial al citado juez le retiraron la escolta que hace algunos años le habían asignado precisamente por lo delicado de los casos que tenía encomendados. Pero, Carlos, lo más cuestionable es que parece que vamos rumbo a esto que se conoció como la colombianización que obligó a aquel país, a Colombia, a crear los llamados jueces sin rostro. Lo peor, Carlos, es que el asesinato de jueces, como el que estamos comentando, bueno, pues se suman al crimen de gremios como el de los periodistas, los músicos, los abogados y algunos otros que literalmente están a merced de los criminales. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Gracias a ti, Ricardo. Ricardo Alemán, su voz y su pensamiento. Precisamente...